Primer libro de Samuel capítulo 3 versículo 1 ¿Estamos? Ok, dice su Biblia en el nombre de Jesús así El joven Samuel Ministraba a Jehová En presencia De Elí, viene el tema Y la palabra de Jehová Escaciaba en aquellos días Y no había Visión con frecuencia Siéntese hermano Mientras yo predico la palabra Usted escuche Hágame un gran favor Deje de estar mascando chicle dentro de la iglesia Horrible maña hermanos Es cierto que usted es un cabro Pero no lo demuestre Y sabe donde dejan esos chicles Debajo de la silla Que falta de respeto A la casa de Dios hermano Perdón hermano No se los quisiera decir Pero se los voy a decir Cuando venga una persona en la costa Mascando chicles ¿Saben que dicen? La tierra fría es Respeta la casa de Dios hermano Vamos a compartir este tema iglesia Este es un tema de suma importancia Para estos tiempos finales iglesia Ahorita hermanos La gente sigue atormentada La gente sigue preocupada Si usted ahorita Cuando salga de la casa de Dios Se va para su casa Nuevamente escuchará noticias Trágicas que están pasando Exactamente hace un par de minutos La gente tuvo que evacuar Del volcán de fuego ¿Sabe donde queda el volcán de fuego? Es aquel volcán que está haciendo erupción Ahorita la gente hermanos Está saliendo Corriendo Porque nuevamente El volcán está haciendo erupción La gente se pregunta ¿Y qué está pasando? La tierra tiembla La gente no entiende Lo que está pasando Señales en el cielo La gente no entiende Lo que está pasando Hay guerra en Ucrania La gente se pregunta ¿Qué está pasando? Pero ¿sabe qué? No es otra cosa Lo que está pasando La misma tierra está temblando Porque Cristo Ya viene por su pueblo Y la iglesia No se ha preparado Y esta es una señal Que se tiene que cumplir Iglesia Está escrito Que en los últimos tiempos Ya no se predicará La verdadera palabra Felicito Felicito Este pastor De esta iglesia Porque están cumpliendo 12 años ¿Cierto? Y me llamó la atención Porque se supone Que es un aniversario Pero ¿sabe por qué Me llamó la atención? Porque no vive gigas Prendidas en el templo Esto quiere decir Que la palabra Está llegando Esto quiere decir Que la palabra Está haciendo efecto Porque la mayoría De iglesia Cuando es aniversario Vejigas, globos Y adornos Como que fueran Pantiones Que ponen esas cosas Que en los pantiones Y cuanta locura Pero ¿sabe por qué Pasa eso? Porque por eso Les quiero predicar el tema Porque ya no hay palabra Dentro de las congregaciones Y el apóstol Pablo dijo ¿Y cómo entenderán Si no hay quien Les predique La palabra de Dios Pero ¿Cuán hermosos Son los pies De los que anuncia la paz? Algunos ya los tengo Hasta aquí Con estos mensajes Y así como algunos Yo ya los tengo Hasta aquí Hay gente que también A Dios ya la tienen Hasta aquí Había un gran problema En este pueblo Iglesia Y el problema serio Que estaba pasando En esta ocasión Hermanos Es que ya no había palabra Y si había Era muy poca Porque su Biblia dice Y escaseaba Es decir Había Pero era poca Y estamos en tiempos Proféticos Cuando en la segunda Carta de Timoteo Cuatro Uno en adelante Dice que en los últimos Tiempos Hermano La gente Ya no va a querer Escuchar La sana doctrina Si no lo que va a querer Escuchar Es que le hablen bonito Que no se le señale el pecado Que no se le reprende el pecado Hermano Aquí hay gente sinvergüenza Que quisiera que el predicador Le dijera Siga adelante hermanita Siga adelante hermanito Aquí no se trata De que usted quiere escuchar Aquí se trata Que es lo que Dios Le quiere hablar a usted Estamos en tiempos difíciles Iglesia Estamos en tiempos Peligrosos Donde la verdadera palabra También se está escaseando Hermanos Predicadores Hay un montón Hasta por costaladas Por camionadas Pero son pocos Los que te predican La palabra Como te la tienen Que predicar Hay radios Hoy en día Hay un montón De radios Y hay un montón De predicadores En esa radio Pero algunos A chiller van a la radio Otros a saludar A la gente Dios bendiga A la comadre Dios bendiga El compadre Dios bendiga A la hermana De que están saludando Gente Predique la palabra Hermano Si usted tiene Ese programa En la radio Ocupe los 40 minutos Para predicar la palabra Si quiere saludar A la gente La salud en la calle La salud en la iglesia En la radio Predique la palabra Aquí estaba pasando El mismo problema Cuyo problema Se tiene que cumplir También en estos tiempos finales Predicadores Hay un montón El problema Que la mayoría De predicadores Les hace falta Valentía Les hace falta Autoridad Les hace falta Conocimiento Para reprender Hermanos El pecado Y no solo eso Y cuando se levanta Un predicador Predicando la palabra Sabe que hace el diablo Se le mete el pastor Se le mete el líder Y sabe que dice el pastor A este ya no me le den Para predicar Porque este me va A correr la gente Este me va a dejar sin gente No seas bruto pastor La gente no se va La gente se amontona Porque tiene hambre de palabra La gente busca la palabra Porque en los últimos tiempos La gente correrá Buscando palabra Estamos en tiempos hermanos Donde la verdadera palabra Está escaseando Si hay predicadores Un montón Pero la mayoría Lo único que hacen Es endulzarte el oído Endulzarte el pecado Solo te predican Mensajitos De no se Bonitos Acomodaditos Mensajitos De bendición De prosperidad Y está bien Que Está bien que traigas Buena ofrenda a la iglesia No Eso yo no voy a estar En contra de eso La Biblia dice Que el que siembra Generosamente Generosamente cosecha Pero sabe cual es el problema Hermanos Han dejado De predicar Mensajes de santidad Han dejado De reprender El pecado en la iglesia Por enfocarse En temas de prosperidad En temas de bendición Y esos temas Al final Ni deberían de predicarse En la iglesia Sabe por qué Porque el verdadero cristiano Sabe perfectamente Que yo no necesito Buscar la bendición La Biblia dice Que si yo obedezco La palabra Las bendiciones Me alcanzarán A donde quiera Que yo vaya Bendito seré En el campo Y bendito seré En la ciudad La verdadera palabra La verdadera palabra Hermanos Ya no se quiere Predicar Estamos en esos tiempos Está escaseando La verdadera palabra Y sabe cuál Es el problema Que cuando no hay palabra La gente hermanos Hace cualquier cosa ¿Por qué? Porque no hay palabra ¿Por qué cree que el hijo En la casa Le quiere hasta pegar Al papá A la mamá Y el hijo Entra borracho Entra con cigarro Hace lo que quiere hacer ¿Por qué cree usted? Porque no hay ley En esa casa No hay ley Que rige a esa familia Porque cuando hay ley En la casa Ay Dios Por muy cuadradote Que sea el hijo Y el papá Es un chiquitillo Pero el hijo Lo respeta Porque sabe Que es chiquitillo Pero le puede bajar Los dientes De una manada Porque hay papás Que son estrictos Hermanos ¿Eh? La Biblia Claramente dice En Proverbios Capítulo 29 Versículo 18 Donde no hay profecía El pueblo Se desenfrena Ese es el peligro Cuando hace falta Palabra Ese es el peligro Que puede surgir En una iglesia Que haga falta La palabra Que donde no hay palabra Dice Proverbios Ese pueblo Se desenfrena ¿Sabe qué significa Que el pueblo Se desenfrena? ¿Sabe qué significa eso? Que no tiene freno ¿Qué le pasa a un carro Cuando se le van los frenos? Al barranco ¿Qué le pasa a un cristiano Cuando se queda sin frenos? De seguro va para el hoyo Para el infierno hermano Ese es lo que me está diciendo Proverbios Que donde no hay profecía El pueblo Se desenfrena Hermano Si en la iglesia Donde Dios Me permite pastorear A pesar que hay palabra Toda la semana Siempre hay un par De descarriados Y cabros metidos En la iglesia Hermano A pesar que hay palabra Toda la semana Imagínese usted Donde no hay palabra Algunos me han dicho Hermano pastor Ahí en la iglesia Con usted puras ovejas Creo usted Creo usted Que puras ovejas Ay Dios Hermano Todos los hermanos Son de la iglesia Miren de repente Alguno le mira Cara de cabro Digan pastor Ese tiene cara De cabro Cuando no hay palabra Iglesia El pueblo Se desenfrena Esa es una característica Donde no hay palabra Porque cree que usted Porque cree usted Que hoy en las iglesias Se vive cualquier locura Porque no hay palabra Palabra que frene Palabra que refrene A la iglesia Palabra que le haga entender Que está mal Estoy bravo hermano Pero no con ustedes Con el diablo Con usted si quiere Saliendo del culto Nos echamos un atolito Un elote loco Que rico los elotes loco Y sonreímos un poco Pero ahorita Escuche palabra Aquí estaba escaseando La palabra Ya no había palabra ¿Por qué? ¿Por qué? Hay muchas razones Iglesia Y es que es lo que pasa Hoy en día Cuando no hay palabra Es un desorden En la iglesia Cuando no hay palabra Hermano Se conoce Ahí vienen las hermanas Con el pico bien rojo así Bien rojo andan el pico ¿Sabe por qué andan Con ese pico rojo? ¿Por qué no hay palabra? Está bien que se le Es que sabe por qué le digo Porque hay gente remañosa Hermano Resinvergüenza y pícara Hermano Que cuando escuchan Que Carlos Rivas va a venir a predicar Vienen lo más recto posible Lo más santo posible Pero al siguiente día En la calle La señora anda como cualquier Chiflada Con colocho por aquí Colocho por allá Unos tremendos Taconotes por aquí Y su cara de colores ¿Por qué? Porque esta gente No tiene palabra Y si tiene palabra aquí Pero no tiene palabra aquí Y es que cuando hay palabra En el corazón Hay temor Delante de Dios Hay pastores Que ya no quieren Tenernos en las congregaciones Porque para ellos Esto es duro Pero sabe que es lo más lindo Hermano Sabe que es lo más precioso Que mientras hay pastores Que ya no quieren esta palabra Son miles de pastores Que quieren escuchar esta palabra Porque al final Iglesia Si aquí no quiere Allá la gente va a querer Si aquí la palabra No la reciben Allá habrá alguien Que reciba La palabra de Dios Pero esta palabra Se tiene que predicar Se tiene que anunciar La verdadera palabra Iglesia Ha dejado de predicarse Y si se predica Son pocos Y me lleno de gozo Cuando miro hermanos Que están predicando Mire hermano A mi me encanta Escuchar mensajes De esos mensajes Que lo agarran uno Y que lo agarran Reveces Hermanos Que es buen hombre Si la palabra Me golpea La culpa no es del predicador Soy yo el torcido Si la palabra Yo la siento fuerte La culpa no es del predicador Yo tengo la culpa Que estoy torcido Y para eso viene el martillo Para enderezarme Delante de Dios Cuando no hay palabra En las iglesias Es una corrompedera Terrible hermanos ¿Por qué cree Que hoy en muchas iglesias La política Está metida En las iglesias ¿Por qué cree usted? Porque no hay palabra Es un desorden Terrible hermanos Saber por qué Me traen a Cajolá Dios sabe por qué Me traen a Cajolá Le voy a volver A repetir esto Le voy a volver A repetir Cuando no hay palabra En el pueblo Es un desorden Es un desorden Terrible hermanos Verdad que aquí En Cajolá Existe el famoso grupo Que se llama Comité de Profiestas Mejor no diganme Porque no sé Que el que está a su lado Sea uno de ellos Y qué vergüenza hermanos Que los que están En el comité de Profiestas Son diáconos De la iglesia Príncipe de Paz Son el comité De Profiestas El presidente El presidente Y diácono De la iglesia Evangelio completo Les voy a explicar A los hermanos De la costa Ellos no saben Que es comité de Profiestas Fíjense hermanos Que comité de Profiestas Aquí en Cajolá Comité de Profiestas Aquí en Cajolá Consiste así Digamos que hacen un pozo Aquí les gusta Hacer pozo a la gente Y yo vengo a explicar Mucho a los pozos Pero no a los pozos A la gente Y cuando hacen un pozo La gente chiflada Se une al comité de Profiestas Y primero van con el brujo El brujo hace una chamanada Por ahí Supuestamente Para que encuentren agua Después que van con el brujo Terminan de hacer el pozo Contento Porque el brujo Supuestamente les ayudó Ahora ya tienen el pozo Cuando ya tienen el pozo Comité de Profiestas Se une Y hacen una misa Y llamen al curita Para que les eche la bendición Mire que terrible Después que viene el curita Y les echa la bendición Llaman a Calorriba Para que les pegue Una buena chaporriada también Y cuando llaman a Calorriba Y les pega la chaporriada De último Cierran con marimba Cristianos de cuatro chips Con el brujo Con el católico Con el evangélico Y terminan con la marimba Y ahí tiene que estar El diácono en la marimba Viendo que nadie se felee Usted apesta a diablo hermano Y a usted más Hasta le queda grande El nombre de hermano Porque por su culpa El evangelio Está siendo Vituperado en la tierra Y sabe por qué pasa eso Porque hace falta Palabra Palabra que frene a la iglesia Palabra que le haga entender Que ningún siervo Puede servir A dos señores Y en esa ocasión Venimos a predicar Pero Ahí está Se acomoda Va chismoso Pero Vine a predicar A una actividad Y lo que no quería Ir a dormir a la casa A la costa Entonces le llamé A una persona Y le dije hermano Me da permiso De quedarme en su casa Y le dijo hermano Pastor Véngase para acá Para mí es un gran privilegio Pero Me dice el hermano Pero tenga cuidado Hermano pastor Porque en frente de mi casa Hay una calle Y en esa calle Ahorita hay baila Hay marimba Ahí están bailando Toda la gente Entonces tenga cuidado Cuando pase por ahí Y como a mí Quien no me conoce hermano Más conocido Que el Chile Chiltepe Total que dije Bueno Llegué Cuando llegué hermano Tenía que pasar En medio de la calle Y ahí estaban todos Va de bailar hermano Y yo dije Padre bendito Y ahora que hago Si me lo irán a ver Aquí van a decir Carlos Rivas en la fiesta Hermano Y le dije al hermano Que iba conmigo hermano Pasemos corriendo En medio de la gente Y no volteé a ver Para ninguna Corre hermano Y metámonos a la casa Y salimos corriendo Pero cuando yo iba A medio A media calle Como que una voz Me dijo Levanta tu cara Y yo levanto mi cara Y me quedo viendo Estaba un diácono De la iglesia Le digo Total que ahí estaba El diácono Y cuando se me queda Viendo Me dice Hermano pastor Hijo del diablo Y seguí corriendo Hermano Seguí corriendo Y se fue el diácono Detrás de mí Y cuando llegué Me dice Ay hermano pastor Perdóneme hermano Es que yo tengo Que estar aquí Pastor Porque soy el presidente De comité de profiestas Y obligatoriamente Tengo que estar aquí Iglesia La Biblia dice No os unáis En yugo desigual Con los incrédulos Porque que compañerismo Tiene la justicia Con la injusticia Y que comunión La luz con las tinieblas Habrá un pícaro Del comité de profiestas Que levanta la mano Y se arrepiente Y le pide perdón a Dios A mí me da risa Y me gusta ver la cara Porque algunos No solo están trompudos Igual que yo hermanos Con esos trompos Más feos Se miran así No se enoje hombre Es para su bien Es para su bien Iglesia Si Dios al hijo Al que ama Lo corrige Si hoy llegó Corrección a Cajolá Porque tenemos Un padre Que nos ama Tenemos un padre Que nos ama Cuando no hay palabra Hermanos El pueblo se desenfrena Por eso es que hoy en día Hay congregaciones Que las han corrompido Porque no hay palabra Hoy tienen hasta Equipos de fútbol Dentro de las iglesias Porque no hay palabra Ya Dios ya los perdonó Pero se los voy a recordar Para que no lo vuelvan a hacer Si usted es cristiano Y tiene palabra de Dios Que tiene que andar haciendo Invadiendo tierra Envergüenza Mañoso Rasquese las nalgas Si quiere Pero es mejor Que se retorce En esa silla Y no se vaya ¿Sabe por qué le digo esto Iglesia? Porque hermano Es que da vergüenza Conformese con su casita Hermana Conformese con el pedacito De tierra Que Dios le ha dado Si al final El día que nos muramos Todo se queda Y desnudo Venimos del vientre De nuestra madre Y desnudo Nos damos al polvo De la tierra Hasta fiesta Hacían los hermanos De Cajolaya En la costa Cuando estaban invadiendo Los terrenos Allí cerca Donde yo vivo ¿Cómo se llama esa finca? Mira Maro Ya Dios ya los tardonó Pero cuando le digan Fíjate que allá hay una finca Pues no se invadila Dígale usted No La Biblia dice Que los ladrones No entran al reino De los cielos No pero es que No Eso tiene dueño Que dígame usted Si hay tierra aquí Que no tenga dueño Todo tiene dueño Ay hermano Pastor Dirále un atarantado ¿Para qué trajiste ese hombre? Aquí no me trajo el pastor Otro me trajo El pastor dio permiso Para que me trajeran Cuando hace falta Palabra iglesia Es un desorden terrible Si hay algo que nos educa A nosotros hermanos Es la palabra de Dios Esta palabra nos educa hermanos Nos educa Nos educa El sacerdote El sacerdote Elía no quería Predicar la palabra No le convenía Usted ya lo sabe ¿Por qué? Porque el pecado Lo tenía dentro De su casa El pecado Lo tenía dentro De su casa Mientras el pecado Este dentro De la casa No se puede Reprender iglesia ¿Cómo yo le voy a decir A un jovencito Que no esté perdido Si los niños Están más perdidos Que el diablo ¿Cómo yo le voy a decir A una señorita Mi hija no se pinte la cara Si la mía anda peor todavía ¿Cómo le voy a decir Yo hermana Mire hermana Se mira ridícula Con ese pelo amarillo Si usted es morena Se mira puro duvalín Porque hermanos Si esta es la verdad Hermano Yo no puedo corregir A alguien Si el pecado Yo lo tengo en la casa Para que yo Corrige el pecado Yo tengo que estar libre De ese pecado Hermano ¿Por qué? Porque nosotros Tenemos que ser ejemplo ¿Pero qué es lo que pasa Hoy en día? ¿Por qué no se predica La palabra? Porque el pecado Está dentro Elí sabía Que sus hijos Habían caído En pecado El sacerdote sabía Que sus hijos Habían caído En descrédito Delante de Dios Pero no decía nada Habrán Elí Aquí en este lugar Habrán Elí Que ven el pecado Y no dicen nada ¿Cómo le va a decir A usted al hermano Hermano Corríjase Si usted está peor Por eso Jesucristo dijo Hipócrita ¿Cómo le vas a decir A tu hermano Déjame que te saque La paja de tu ojo Si en tu ojo Hay una tremenda viga Hipócrita Saca primero La viga de tu ojo Para que puedas ver La paja del ojo De tu hermano ¿Cómo el predicador Va a decir Hermana Mire hermana No se vista así Si su mujer Está más perdida Que el diablo ¿Cómo? ¿Con qué cara? Por eso iglesia Siempre me han dicho Un montón de cosas No me importa Lo sigo diciendo Y mantengo la posesión ¿Cómo yo voy a reprender A los que cobran Por cantar? ¿Cómo voy a reprender A los que cobran Alabanza? No puedo Para que yo reprenda Ese pecado Primero con el grupo Tengo que mantener La posesión Y entonces Predico la palabra De Dios ¿Por qué? Porque tenemos Que ser ejemplo De lo que predicamos Por eso la palabra Está escaseando Hermanos Porque el pecado Está dentro de la iglesia ¿Cómo van a hablar De adulterio? Si a veces El mismo predicador Está en adulterio Dejó a su esposa Y hoy vive con una mujer Que no es su esposa ¿Y cómo va a hablar De adulterio? Si el adulterio Lo tiene metido él ¿Cómo va a hablar De los ladrones? Si él es un sinvergüenza Que presta dinero Y ha dejado Hasta sin casa A la pobre gente Cobrando interés ¿Cómo va a reprender Ese pecado? Si él es el primer Sinvergüenza ¿Sabía usted Que es pecado terrible Prestar dinero Y cobrar interés ¿Sabía o no sabía eso? ¿Sabía o no sabía eso? ¿Y sabía usted Que en las iglesias Hay un montón de gente Que ha dejado Hasta sin casa Sin terreno Sin propiedad A la pobre gente Que no tiene ¿Por qué? Porque se aprovechó Prestándole una cantidad Cobrando el 30, 40, 50, 60% Y si usted no lo sabía Hoy lo va a saber En los tiempos de la ley Según Deuteronomio 23, 19 en adelante Dios había permitido Que se cobrara interés Pero no a los hermanos Sino a la gente de afuera Era una ley Pero ¿sabe cuál fue el problema? Que el pueblo desobedeció la ley Y al final Ya no solamente le prestaba Y le cobraba interés A los de afuera Sino también le cobraba interés A los de adentro Y hoy estamos en eso Al mismo tiempo Al hermano no le importa Si es el papá La mamá La abuela La abuela Le presta dinero Y le cobra interés Entonces eso estaba pasando Viene Dios en Nehemias Capítulo 5, versículo 1 En adelante Dios cancela esa ley Y le dice al pueblo Devuélvanle a los hermanos Todo lo que le tienen por empeño Devuélvanselo Y esa ley dice Dios Queda cancelada Ya no más interés Ya no más interés Ahora viene Dios En Ezequiel 18, 1 al 7 Dios dice Que el que presta dinero Y cobra interés Es injusto Y su alma Morirá delante de Dios No solo eso Salmos capítulo 15 Versículo 1 en adelante David le pregunta a Dios Y le dice Jehová ¿Quién entrará a tu santo monte? Dios le responde El limpio de manos Y puro de corazón Y aquel que nunca prestó dinero Para cobrar interés Pero por qué se vive todo eso Entre las iglesias Porque no hay palabra No hay palabra que frene a la gente Narcotraficantes en las iglesias ¿Por qué? Porque no hay palabra que los confronte Narcotraficantes Coyotes en las iglesias Y todavía dice el pastor Hermano coyote Voy a orar para que el Señor Lo bendiga más Solo falta que le diga Al narcotraficante Voy a orar siervo Para que venda más cocaína Cuando no hay palabra de Dios Hermanos La gente hace y deshace Dentro de las congregaciones Pero hay otra razón Y quiero terminar con este mensaje Porque ya nos vamos hermano Vi que allá afuera venden elotes locos Están bien ricos hermano Me invita un elote Me invita uno No se vaya a montonar Pues solo uno nomás Ezequiel capítulo 2 versículo 4 Ezequiel capítulo 2 versículo 4 Esa es otra razón Porque la verdadera palabra no se quiere predicar Ezequiel capítulo 2 versículo 4 ¿Lo tiene? Yo pues te envío A hijos De duro rostro Y de empedernido corazón Y les dirás Mire que lindo hermano Aunque el diablo relinche con usted No déjelo Así ha dicho Jehová Y es que si Dios lo dijo ¿Quién contra esa palabra? Así ha dicho Jehová El Señor 5 ¿Acaso ellos te escuchen? Pero si no te escucharan ¿Por qué? Porque son casas rebeldes Siempre conocerán Yo no soy profeta hermano Soy predicador Que hubo profeta entre ellos Seis Y tú Hijo de hombre No les temas Ahí está Ni tengas miedo de sus palabras Aunque te halles entre zarzas y espinos Y moras con escorpiones No tengas miedo de sus palabras Ni temas delante de ellos ¿Por qué? Porque son casas rebeldes Ahí está la otra característica ¿Por qué la verdadera palabra no se quiere predicar? Porque los predicadores tienen miedo Todos los predicadores por favor en el nombre de Jesús Todos los predicadores levanten la mano Todos los predicadores No tengas miedo Levanten la mano No importa si es mujer Levanten la mano si es predicadora Bájense Ahora le pregunto ¿No tiene miedo usted predicar la palabra? ¿No tiene miedo? Ahora ¿Y por qué no reprende el adulterio entonces? ¿Por qué no reprende a sus sinvergüenzas Que están en las iglesias? Si no tiene miedo ¿Por qué no lo hace? Solo te quiero dejar esta palabra Siervo amado La Biblia dice en 1 Timoteo 1 6 Que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía Sino que nos ha dado un espíritu De poder, de amor, de dominio propio Y de valentía Ese es el espíritu que tú y yo tenemos Un espíritu de valentía No de cobardía El problema que el diablo hoy Ha metido un espíritu terrible De cobardía En muchos predicadores Y lo que tienen Es miedo de predicar Miren usted que yo entre más predico La gente más me invita Y algunos tienen miedo Ay no si predico así Ya no me van a invitar conmigo Es lo contrario hermano Mi hermano Dierio me llaman de diferentes países Hermano una actividad Hermano ya no puedo hermano Ya no puedo hermano Ya no basta Me da lástima Ya no puedo Pero me ha dado cuenta Que entre más se predica Hermano lindo No tenga miedo Predique la palabra Si aquí le cierran una puerta Allá Dios te va a abrir Otra puerta Mejor Viva y eficaz Ustedes son testigos Que a veces Me ha tocado reprender Cara a cara Un montón de sinvergüenzas Grupo de alabanza Sinvergüenza Solistas y cantantes Me ha tocado reprenderlo Y aunque a veces da pena Pero hermano No tenemos que tener miedo Porque al final Matan a este cascarón Lo único que hacen Es mandarlo a la tierra Pero nuestra alma Nadie la puede tocar Y el día que nos maten Dios ya tiene preparado Ese día Por eso hay un montón de brujas En las iglesias Veníanos en el camino Un montón de rótulos Que bienvenido al centro De San Simón Y que visítenos con fe Y ahí está el viejo Ese demonio Con un gran sombrero Cigarro en el hocico Y yo digo Aquí vienen cristianos ¿Qué se me hace Que aquí vienen cristianos? Mira Don San Simón Haceme un almi limpia Fíjate que todo me va mal ¿Cómo no le va a ir mal? Si está arruinado Delante de Dios Hermana Afirme su vida Delante de Dios Y no necesita Que el San Simón La limpie Usted lo que necesita Es que esta palabra La limpie Por dentro y por fuera Miedo Miedo es lo que Mucho predicador tiene Miedo a que le peguen ¿Sabe qué me dijo Un atarantado pastor? Siervo dijo No le da miedo Predicar a su siervo Y como dicen ustedes Los guatemaltecos Chismiedo ¿No es mala palabra esa o si? No Si es mala y me corrigan Miedo ¿Por qué miedo? Me dijo un pastor Pastor No se meta en esa aldea Perdón En esa colonia Fuimos a la zona 18 De la capital No se meta ahí pastor Es zona roja No vaya ahí Le van a hacer daño Le dije pastor Es que yo no voy allá Dios me está llevando Para allá Y es que a Dios No se le discuten Las órdenes Con Dios Se cumplen Las órdenes Si Dios me da el mensaje Mi trabajo es Predicarlo Enseñalo Soltalo ¿Y sabe cuál es el problema? Que la gente conmiga Se pone trompuda ¿Va que sí o no es cierto? Conmigo se ponen trompudos Yo que culpa tengo Que usted esté más torcido Que ese camino Que va a Pachela Si Es que se le ve el tiempo En criticar a la gente Se le ve el tiempo En juzgar Y yo que vine a la campaña Para ver si el Señor Me hablaba Que tiempo Te está hablando el Señor Sinvergüenza Arrepiéntase Hermano Es que cuando no hay palabra Es un terrible desorden Pero por qué No hay palabra Porque mucho predicador Tiene miedo Soy pastor Por misericordia Y yo sé Lo que es estar En los zapatos De un pastor Y a veces El miedo Que entra En el pastor Es que si le reprendo A la hermanita Se me va de la iglesia Si le digo al hermanito Que ya no juegue pelota Se me va Cuál es el problema El pastor tiene miedo Porque dice Es que si le predico Allá con el pastor Allá la mujer Se pinta la cara Se pone pantalón Se corta el pelo Anda con aretes en la oreja Como que era marrana Anda con cadenas en el pesco Como que era chucha Allá se vale de todo Mejor Mejor no digo nada Dice el pastor Porque se me van a ir De la iglesia Y por eso Es que vienen Los jóvenes al culto Miren hermano Vienen al culto Con el pantalón Abajo de las nalgas Porque como no tienen nalgas Se les baja el pantalón El pantalón abajo de las nalgas Y un pantalón bien apretado Hermanos De veras que parece Culebra parada Con ese pantalón Y no solo eso A veces son ministros De alabanza Y están con esos pantalones Apretados Arriba del altar Y todavía anda Depiladito Y medio peludito Caminando medio sexy Que si usted le mira La cara Usted dice Bueno y este ingrato Es hombre o es mujer Viene con su pantaloncito Apretadito Y a veces el muchacho Tiene más nalgas Que la muchacha Te va a encontrar Un depravado En la calle Violado Te va a hacer Te va a violar Ese depravado Por vestirte Con ese pantalón Apretado Ese día Veníamos con los hermanos Para una actividad Y venía una persona Manejando moto Y cuando lo vimos Porque venía peludo Y empezamos a dudar Bueno y este Que ese es hombre No decía La hermana es mujer No hombre es hombre No es mujer Y tú Ni vas a pelear Si era hombre o mujer Cuando pasamos enfrente Era hombre hermanos Pero pura mujer El ingrato hermanos Si es que hoy Solo eso le hace falta Al joven El joven se depila El joven se pinta Las uñas de las manos Lo único que le falta Es infeliz Es que se pinta El hocico también Pero por qué pasa eso Porque no hay palabra Porque el joven No necesita Estar a la moda El joven Lo que necesita Es palabra Con que limpiará El joven Su camino Con guardar La palabra De Dios Ya Finish Finish Póngase de pies Yo sé que usted Quiere más Pero ya me cansé No sea fanático De la palabra Seamos hacedores De la palabra Porque hay gente Que dice voy a ir Porque me gusta Como predica ese hombre Pero sigue siendo El mismo diablo No sea fanático De la Biblia Hermano Sea un hacedor De la Biblia No solamente No solamente Que le guste La palabra Si no Vivamos la palabra Iglesia Porque de nada Sirve que usted Escuche un mensaje Como usted lo haya Tomado Y amado Requerido Si usted sigue siendo La misma persona Dentro de la iglesia Yo creo que la corrección Viene Para que nosotros Entendamos Que hay caminos Que al hombre Le parecen recto Pero su final Es camino de muerte A Dios No lo impresionas Con tanta fantasía En tu cuerpo Y tampoco Lo impresionamos De como cantamos O predicamos A Dios Se le impresiona Cuando tenemos Un corazón Contrito Y humillado Recibimos La palabra Con mansedumbre Y ponemos En práctica Esa palabra Porque hay gente Que canta Predica Y hace tonta Cosas Pero no les gusta La palabra Desechan la palabra El apóstol Pablo Dijo en una ocasión El que desecha Esto No desecha Al hombre Si no desecha Aquel que también Nos ha dado De su santo Espíritu Y si hoy Desechas Esta palabra Mañana Dios Te desecha Padre Muchas gracias Dios de Abraham De Isaac Y de Jacob Gracias Tú no cambias Tampoco tu palabra Cambia Esta es la palabra Que predicaron Los profetas En el antiguo Esta es la palabra Que tú enseñaste Oh Cristo Amado Y esta es la palabra Y esta es la palabra Que también tus apóstoles Compartieron Porque el cielo Y la tierra Pasarán Pero tus palabras Nunca pasarán Nunca pasarán Marchítese Marchítese la hierba Séquense los árboles Pero la palabra Pero la palabra de Dios Permanece Para siempre Gracias por tu palabra Dios mío Gracias por tu palabra Tú al hijo al que amas Lo corrigues Padre Y estoy seguro Que hoy Ha llegado Corrección A Cajolá Porque tú amas A este pueblo Porque es un pueblo Bendito Padre Cajolá Es un pueblo Bendito Dios amado Un pueblo Que siempre Ha recibido Tu palabra Un pueblo Que ama Tu palabra Un pueblo Dios amado Que si es posible Da la vida Por tu palabra Bendiga el pastor De esta iglesia Padre 12 años Papá 12 años Donde tú le has Permitido Estar firme Y constante Así como tú Le has permitido 12 años Te pido Padre celestial Que le permitas Más tiempo Y que nos Mantengamos Padre En esa postura Que nos Mantengamos En esa unidad Que nos Mantengamos En esa rectitud Y que cuando El diablo Quiera meter Sus modas Y sus mañas En este templo Tu siervo Este despierto Para sacar Toda esa basura De este lugar Padre celestial Bendice a esta iglesia A todos mis hermanos Cantantes Solistas Padre Directores De grupo De alabanza Diáconos Evangelistas Y todos Sean benditos Para gloria Tuya Padre celestial Padre Si alguien Te está pidiendo Perdón Perdónalo Si alguien Está reconociendo Su falta Perdónalo Y que su nombre Se ha inscrito En el libro De la vida Padre celestial Muchas gracias Muchas gracias Que nos trajiste Con paz y bendición Y nos volverás Con esa paz Y esa bendición Gracias a Dios eterno Muchas gracias En el nombre De Jesús Amén Que Dios Que Dios me lo bendiga Mis hermanos Y hasta una próxima Si nuestro Padre celestial Así lo permite El tiempo es Con el siervo Que le corresponde Mas De la vida De la vida Y De la vida Querie Tame